Duro rifirrafe entre el ministro de la defensa, Iván Velázquez, y veteranos de la fuerza pública, en plena rendición de cuentas. Iván Velázquez sufrió un momento incómodo cuando hacía la presentación de la rendición de cuentas de los dos años del gobierno Petro. Fue increpado duramente por los veteranos de la fuerza pública por la atención a ex FARC en el hospital militar. El ministro de la defensa, Iván Velázquez, sufrió en la mañana de este jueves un momento incómodo cuando hacía la presentación de la rendición de cuentas de los dos años del gobierno Petro. En el momento en el que el ministro destacaba algunas de las cifras positivas en materia de seguridad, algunos representantes de los veteranos se levantaron en la mitad del auditorio para rechazar con pancartas el convenio que permite que en el hospital militar atiendan desmovilizados discapacitados de la extinta guerrilla de las FARC. Respete a la fuerza pública, eran algunos de los gritos que le lanzaban los manifestantes al ministro, quien trató de imponerse alzando la voz, diciendo que estaban construyendo un país más solidario al hacer referencia al convenio del hospital militar. Como se recordará, meses atrás se dio una fuerte polémica en el país al conocerse un convenio firmado por el Ministerio de Defensa para atender en el hospital militar a más de mil desmovilizados de las FARC que quedaron con alguna discapacidad en sus cuerpos por cuenta del conflicto armado. El ministro argumentó que la idea era que la experiencia que tiene el hospital militar en estos casos sirviera para los desmovilizados de las FARC.